A través de redes sociales están criticando fuertemente a la actriz Fátima Molina, pero no por las razones que tú estás creyendo. A ella le están diciendo que ya pasó de moda ese cuento, de que no me quieren por ser mexicana. La protagonista de la telenovela, ¿te acuerdas de mí?, está acusando a la gente de que no la quieren, por ser morena y no culpa a la historia, ni al elenco de esta producción. La situación con Fátima Molina ha generado una gigantesca polémica y aquí en este video te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de esta noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Ok, ok, esto es cierto. En las telenovelas hay un estereotipo creado por las televisoras, donde casi siempre las protagonistas son mujeres muy altas, guapas, blancas, rubias, de ojos de color y demás. Pero no en todos los casos de éxito pasa esto. También hay mujeres mexicanas de tez morena que son tremendamente exitosas y que todo el mundo las recuerda. Un gran ejemplo de esto es Bibi Gaitán. Si nos vamos a un caso un poquito más extremo, tenemos a la mexicana Lupita Nyong'o. Ella recibió un Oscar como Mejor Actriz de Reparto por su actuación en la película de Steve McQueen en 2014. Si bien Lupita nació en Kenia, ella es de piel muchísimo más oscura que la de Fátima y aún así logró triunfar internacionalmente. Si nos ponemos a comparar perfiles un poquito más similares, tenemos a Mayrin Villanueva, Susana González, Bárbara de Regil y muchas más. Incluso hay actrices que rompen con estos parámetros de belleza de algunos ejecutivos, por ejemplo, África Zavala. Y a ver, la reina de las reinas de la telenovela. No es alta, no es rubia y estamos hablando de Verónica Castro. Ella triunfó principalmente gracias a la tremenda actitud que tiene. Ella era capaz de jugar con su personalidad en cada trabajo. La seguridad que tenía al pararse frente a una cámara hizo que tuviera muchísimos más y más proyectos. Eso sí, otra de las cosas que también le ha ayudado a todas estas mujeres es que los productores escogieron bastante bien a los galanes, así como a todo el elenco. Cosa que tal vez ha faltado en la telenovela, ¿te acuerdas de mí? Personas allegadas a Fátima aseguran que la actriz ha tenido estos complejos desde la cuna, pues ella tiene una hermana, quien es más alta que ella, un poco más blanca, pero sobre todo tiene una fisionomía parecida a la de Bárbara de Regil. Todo esto surgió porque en la semana de estreno de ¿Te acuerdas de mí? todos los involucrados estaban festejando ya que habían alcanzado 3.2 millones de televisores, sintonizados el día de su estreno. Sin embargo, esta celebración llegó a su fin muy pronto. La siguiente semana su audiencia cayó, hasta en 2.200.000 personas, por lo que se empezó a rumorar que los ejecutivos de Televisa la cambiarían de horario. Esta noticia no se la tomó nada bien Fátima, y llegó a publicar en redes sociales que de ser esto cierto, era porque el público se había quejado de su tez morena. Incluso llegó a decir que tal vez la gente no la quiere, por ese lunar que tiene bajo los ojos. Pero a ver, si queremos hablar del máximo ejemplo que tenemos, es Yalitza Aparicio. Ella es de origen indígena, tez morena, baja estatura, y aún así ha estado nominada al Oscar. Y a pesar de que ella no ha tenido otra producción, todo el mundo se le quiere acercar debido al éxito que tiene. A Fátima la están criticando, asegurando que a ella le falta humildad. Y ver que desde un inicio, esa telenovela, ya sea por la historia, por el elenco, por la pareja que hace con Gabriel Soto, tal vez no iba a funcionar. Tal vez su camino simplemente, era pasar desapercibida. A través de sus cuentas oficiales, Fátima reiteró, que ella desconocía si era cierto o no, que la telenovela, te acuerdas de mi, cambiaría de horario. Ella dijo que no sabía si se trataba de un chisme, o era la realidad, pero con sus propias palabras dijo, mucho menos tenía idea de que algunas personas del público, dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy muy mexicana, no lo sabía. Fátima también lamentó que a estas alturas de la historia de nuestra época, todavía se sigue juzgando a las personas por su apariencia. A pesar de que muchos fanáticos e internautas la apoyaron, otros dijeron que esto no era su culpa, que simplemente la historia no era buena, y que la pareja que ella hacía junto a Gabriel Soto, no les proyectaba una buena química. Es por eso que ahora a mí me interesa saber muchísimo tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.